Jesús Ochoa y Ernesto La Guardia han audicionado para el papá el protagónico de la nueva telenovela de Televisa, El Bienamado. Mark Thatcher realizó pruebas para el protagónico juvenil junto con Mariluz Bermúdez, quien ya está confirmada, según informó en su programa de radio la periodista Maxine Vodside. Gabriela Platas, Roxana Castellanos y Ana Lajevska también participarán en la producción, encabezada por el productor Nicandro Díaz. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.